En estos momentos nos encontramos en el Estadio Nacional Jorge Mágico González, conocido antes como Estadio Flor Blanca, Pedrito. Es correcto, ya nos encontramos acá y ahora nos vamos a hacer una imagen con el drone del canal pues para verificar cómo se está desarrollando el ingreso de las bandas de las diferentes instituciones que representan ahora a cada uno de los miembros que ahora han marchado. Jason. Mira, mira que precioso, hemos captado el momento donde los chicos del Inframen hacen su ingreso y ahí está el gran rótulo, miren. Impresionante la vista que estamos captando a través de nuestro drone, ¿verdad Pedrito? Correcto, correcto, lo estamos haciendo desde las afuera, ¿verdad? Sí, sí, ya que no nos dejaron entrar pero el drone sí pudo entrar. Ustedes son muy famosos, no pueden entrar. Así que saludo a todos los amigos que van a ver estas imágenes a través del drone. Mira, mira, acá estamos, vamos a hacer un leve paneo general de cómo está velleno el estadio. Mira, la afluencia de personas se ve bastante grande. Sí, bastante, bastante, bastante y mira cómo el espacio que se da para que todo el público pueda ver el desfile, ¿verdad Pedrito? Mira, mira tanta gente que está en los graderíos, Pedro. Wow, bastante, bastante. Está yendo, la entrada es de Choto, como Will Salgado. Como el pinado, Will Salgado. Sí, no se ha muerto, no se ha muerto. No se ha muerto, simplemente ya no es. Pero ya no da entrada de Choto, o sea, Miguel. Eso sí, bueno, vamos a ver acá, vamos a ver la... La participación del inframe, ahorita estamos nosotros en la parte exterior, ¿verdad Pedrito? Correcto, en las afueras del estadio, donde más institutos están haciendo presentes para poder hacer su repetiva presentación dentro del estadio. Sí, así que saluditos a toda la comunidad de exalumnos del inframe, que van a ver esto. Es una cobertura especial que estamos haciendo hoy como youtuberos salvadoreños, ¿verdad Pedrito? Correcto, una cobertura especial y ahora con una mejor idea, ¿verdad? El dron. Así es, aquí tenemos la participación de las cachiporras, vamos a ver acá, bonito, bonito, ¿verdad? Lástima que nosotros no podemos entrar, pero sí, estamos viendo allí ya las cachiporras, que están haciendo su participación. Tenemos acá, vamos a elevar un poco el dron, uy, tenemos que regresarnos Pedrito. Sí, porque en estos momentos también estoy viendo Jason que algunos helicópteros viajan cerca del estadio, así que vamos a tener que tener un poquito de cuidado ahí por el dron. Sí, si no nos lo van a... A pear, a pear. ¿Por dónde vendrá el dron? Vamos a ver Pedrito. Mira, 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 mira. Ahí tenemos la vista, mira Pedrito. Bueno, aquí tenemos ya el dron, ya está cerca, ya está resguardado. Pero mira, ya aquí vamos de nuevo, vamos de nuevo, mira, ahí está. Pueden ver, acá tenemos las cachiporras y vamos a documentar a nuestros amigos de... ...de... ...exinframen.org, ¿verdad Pedrito? Correcto, 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 que ellos también ahora este año también están participando acá en el desfile del 15 de septiembre año 2018. Pueden ver, aquí están las imágenes que le estamos trayendo de las cachiporras, ¿verdad? Y acá vamos a ver parte ya de la banda, como ustedes pueden verlo. Aquí va la banda, miren, bien, 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 bien. Ordenados. Ordenaditos. Mira, mira, ahí va. Ahí va, la verdad. Está viendo muy, pero muy genial, ¿verdad? Qué lástima que no tenemos el acceso para poder haberlo grabado desde el interior del estadio Mágico González. Pero bueno, por lo menos acá ustedes, amigos, que nos están viendo a través de este video reportaje, a través de la plataforma de YouTube. Están disfrutando también de cómo se desarrollan las actividades y cómo se presentan también estos grupos de jóvenes que entregan lo mejor de sí para poder dar un espectáculo genial. Sí, y mira, realmente, si observamos la participación de esta banda del inframen, es bastante grande, Pedrito. Bastante, ¿verdad? Se mira bastante. Hacen un recorrido completo, me imagino, Jason. Sí, mira, 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 estas imágenes impresionantes que estamos captando para toda la comunidad salvadoreña que están acá viendo uno de los institutos más emblemáticos. Más emblemáticos, así es. Icónicos. Con por mes de cierto que este helicóptero me quiera pillar el dron. No, creo que tenemos un buen acceso ahí, donde estás, ubicado, Jason. Y bueno, coméntanos cómo ves estas imágenes del dron, coméntanos qué te parece la nueva modalidad. Tal vez habrán algunos amigos que nos dirán que lamentablemente les hubiera gustado ver imágenes un poquito más cerca dentro del estadio. Pero no ha sido posible, amigos, ya que las autoridades que están, pues, ahí resguardando la seguridad no estamos debidamente identificados y cierto grupo de medios sí tienen acceso. Así que la próxima, ya saben, lo tenemos que acreditar para obtener algo muy bonito como lo que estamos viendo en pantalla un poquito más de cerca, Pedrito. Correcto, correcto, Jason. Así que será para la próxima, estimados amigos, que podamos hacer, pues, uso de las instalaciones y también tengamos una presentación mucho más prudente, mucho más bonita. Pero mientras tanto, pues, nosotros no nos vamos a quedar atrás y con estas imágenes del dron vamos a estarles complaciendo a todos ustedes en la comodidad de su hogar para que disfruten de un espectáculo maravilloso. Sí, acá estamos ya viendo el grupo de los ex-inframen.org. Mira, hay bastante helicóptero, Pedrito. Menos mal que andamos sobrevolando bastante bajo. Ahí en estos momentos va la asociación ex-inframen.org, también ya haciendo su respectivo desfile, ya los helicópteros ya se están ubicando. Y no es porque esto sea un peligro, ¿verdad, Jason? Sino que porque es parte de la seguridad. Sí, es parte. No, pero creo que van a dar también el show militar. Es correcto. Es correcto, Jason, ya que el colegio militar también ya hizo su entrega, ya hizo su ingreso a las instalaciones del Estadio Flor Blanca o Mágico González. Y creo que por eso es que también se están ya movilizando los helicópteros. Bueno, nosotros ya nos vamos a ir despidiendo con estas imágenes, amigos. Esperamos que les haya gustado estas tomas que estamos haciendo. Vamos a traer nuestro dron de nuevo a casa. Para que ustedes puedan tener una mejor idea de todo lo que andábamos haciendo. Todo esto es por ustedes y para ustedes, ¿verdad, Pedrito? Es correcto para que disfruten, para que compartan en sus redes sociales y también para que demuestren a muchos amigos alrededor del mundo cómo es nuestro querido El Salvador, cómo nuestro El Salvador festeja, celebra la independencia patria. Jason, nos vamos despidiendo entonces. Bueno, sí. Muchas gracias por su atención a través de este video que estamos compartiendo a través de nuestro dron, de El Youtubero Salvadoreño. Bienvenido al canal si eres nuevo. Y no olvides, Pedrito, activar tu suscripción para que puedas disfrutar de muchos más videos que tenemos acá en el canal y que, por supuesto, puedas darte cuenta de lo bonito, lo maravilloso y especial que es nuestro querido país, El Salvador. Pedro Figueroa, aquí acompañando a Jason Galvez junto con G.U. Galvez. Nos despedimos y le damos las gracias por haber estado pendiente de esta serie de videos. Hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete!